¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No quiero ir! ¡Vamos! ¡Ándate! ¡Suerte! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Hey Nam! No se ha escrito nada en mi camisa Pishonka Tengo algo que decirte y es... Que tú me gustas mucho Llevo 3 años amándote Hice de todo para ser la mejor en cada aspecto por ti Yo... Me uní en el club de danza Hice una obra de teatro Encabecé la banda Fui la mejor de mis estudios Pero ahora sé que lo que debí haber hecho Y desde hace mucho tiempo Era decirte directamente Te amo ¡No! 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 No, no... 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 P... P... ¿Mi pijón? ¿Hace cuánto? Justo una semana Pimpín y Pichón están juntos Los dos son idóneos Muy tiernos Espero sean muy felices Estoy bien Bien Los dos son idóneos ¿Nam estás bien? ¡Nam! ¡Nam! Déjala ir ¿Nam? ¿Qué te pasó? ¿Nam? ¿Qué te pasó? 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 ¿Qué te pasó?